El Colegio Técnico Nuestra Señora de la Presentación realizó el pasado viernes la celebración del Día del Estudiante en sus dos jornadas. Ha sido tradición en esta institución darle mucha importancia al Día del Estudiante, por eso no se celebró el 9 de junio, creo que es el día oficial. Nosotros lo dejamos para más tardecito para poder organizarles a ellos una fiesta muy bonita. Docentes y directivas organizaron a los jóvenes diversas actividades que incluían encuentros deportivos, recreación dirigida, hasta un bingo donde se les entregaba premios en efectivo. Queremos hoy muy especialmente felicitarlos a todos, desearles que estén muy contentos, que aprovechen todas las actividades que los profesores hemos preparado con mucho entusiasmo para ellos y que tengan un feliz día. Queridos estudiantes, feliz día. El Colegio Rosario de San Gil realizó la inauguración de su Semana Cultural y Deportiva para sus estudiantes más grandes, los del área de preescolar y de primero. Una oración, las palabras de apertura, la entrada de la llamo olímpica, dieron paso a la presentación de una revista musical por todos estos pequeños deportistas. Damos entonces apertura a la Semana Cultural. Un fuerte aplauso para ustedes y para nuestros estudiantes. La ampliación de estos y más temas podrá verlos en la emisión de este jueves de Contexto de Clase en Clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!